Bueno, este es un movimiento en este momento por la peatonal Junín, como pueden ver, ya un poco mucho más de movimiento, lo que fue la semana anterior, por ejemplo, con mucha gente que ya viene a hacer los trámites correspondientes al centro, los puestos callejeros ya nuevamente en la peatonal, algunos negocios que ya abrieron y otros que diciendo que van a seguir manteniendo la modalidad justamente de atención de corridos, otros que no, que lo van a hacer en horario cortado. Así que en este momento, esta es la nueva modalidad que se vuelve a vivir aquí en la peatonal Junín, hoy, después de lo que fue la conferencia y la jornada de ayer del gobernador Gustavo Valdés. Como se puede ver también del otro lado, ya lo que es Junín y San Juan, mucha gente haciendo fila para pagar algún impuesto, algunos bares que ya han abierto y esperando para lo que va a ser este nuevo día, después de lo que fue como dijimos recién en la conferencia y en la jornada de ayer del gobernador Gustavo Valdés. Esto es el casco céntrico en la capital, siendo las 9 de la mañana en la capital correntina.